Era muy delicado, terminamos de hacer un, creo que un mejor arreglo, no van a haber más despidos, han pagado el sueldo completo, este mes, el 100% con la nueva escala, y vamos a pasar un cuarto intermedio para ver cómo van a pagar la deuda. Están buscando la manera de buscar un préstamo para terminar en una sola vez la deuda. ¿A cuánta gente han despedido en la clínica? A 32 familias. Tratamos de recuperar alguna, ellos dijeron que no, pero se comprometieron a no echar más gente. Está muy complicada la situación del Colegio Médico para todas las instituciones. Sí, la verdad que es cierto, eso no lo vamos a negar. Las situaciones de todas las clínicas están pasando un momento muy difícil, pero el Colegio Médico en particular creo que tenía que rever la situación interna que tiene, mejorar la situación del recaudador de dinero que puedan tener y saber destruir la plata. Ellos creo que están haciendo las cosas mal. Todo está muy delicado, está pasando por un momento muy difícil. Sabemos cómo están todos los gastos sanatoriales hoy en este momento, y no recaudan lo que tienen que recaudar. Pero de todas maneras, vuelvo a repetirte, hay clínicas que están bien ordenadas y pagan los sueldos completos. ¿Cuáles son estas clínicas que no están tan bien ordenadas? Y hay tres o cuatro que tenemos en el contexto de nosotros como el Colegio Médico. El Castaño se acaba de ordenar, el Instituto Médico está pagando en cuatro o cinco veces, y el Grupo Mite también está pagando en cuatro o cinco veces. Y ve qué pasa con la clínica del CIMIN, que es la preocupación que tenemos todos de parte del gremio por la fuente de trabajo. Hay 160 familias que estamos muy preocupadas como gremio, porque no queremos que ninguno más quede a la calle.